yo soy queridos y bienvenidos a grafito en el día de hoy les quiero compartir lo que es este un nuevo arquetipo que obviamente ya me imagino que a muchos ya han de haber visto pero otros pocos no acerca de lo que es un arquetipo nuevo que salió que se llama white boots que está muy están bonitos las artes y las referencias están por todos lados así que sin más que decir comencemos de una vez muy bien antes de que pasemos con un nuevo arquetipo white boots quisiera lo que es primeramente pedirles un pequeño favorcito que no les va a costar nada de nada va a ser completamente gratis que en este caso es que me regalen un like ya sea en este o en otros vídeos ya que eso me debería mucho y sería un apoyo muy muy importante para mí así como también suscribirse al canal así que hoy sí sin nada más que decir comencemos de una vez en este caso pues tenemos asteria of the white boots monstruo luz nivel 2 ataques y defensa de 0 un monstruo es por el cáncer de efecto dice su efecto tú sólo puedes ocupar el primer y segundo efecto de destacar name una vez por turno su primer efecto dice tú puedes enviar una magia o trampa desde tu mano o tu campo a tu cementerio invoque manera especial como se explica hacer túnel de tributo luz desde tu deck está muy interesante creo que hay bastante estaría por ejemplo como se llama este chico bueno no sé si chico bailar las cartes y la queen si no me recuerdo son tú ni igual que la eclesia de los esborso así que puede ser muy interesante incluso tengo entendido de que este mismo arquetipo tiene sus monstruos túnel es el cáncer luz que pues si verdad está bastante bien luego tenemos un defecto que dice y cuando una carta mágica o trampa es enviada a tu cementerio por activar el efecto de un monstruo y si esta carta está en nuestro cementerio se puede invocar de manera especial está muy interesante porque si digamos por qué razón ya está en cementerio o como se llama o le enviamos con un foolish burial muy sencillamente pues podemos hacer eso y la verdad que sí está muy muy interesante y algo que creo que obviamente ya muchas han soltado ahí como en la curiosidad verdad que en este caso ella la diable star pero en chiquita y está bonita está bonita lo bonito el diseño y la forma en la que quizás nos van a estar contando la historia de sus orígenes así que ok ahora tenemos a lo que a reset of the white woods que en este caso en la belle belle como la belle diable stars la tracería pero en la nueva diable star que no obviamente no tienes el menino que tiene otro que en este caso creo que sale el line of destruction nombre como que se llama creo que es el line of destruction o lo cual pero donde salen los como se llama lo que tiene que hacer con fuego dorado de y viene el soporte me lo dios todo ese soporte apoya y viene ya que prácticamente es como un antispelfragans pero con pata y para y que afecta también a las trampas pero bueno a siguiendo con eso tenemos recetas de white woods un monstruo de luz de nivel 2 0 0 después de caster dice tú puedes sólo preocupar primero es un efecto de esa carta name una vez por turno el primero dice tú puedes enviar una magia trampa desde tu mano campo al cementerio invoque manera especial esta carta y después agrega un white un monstruo white woods monster desde tu de gato mano es el buscador así es que está muy interesante las magias trampas de este arquetipo no sé qué es lo que hacen pero si tienen efectos cementerios pues puede ser muy interesante luego tienes otro efecto que dice cuando un monstruo luces por el caster túnel es invocable en especial en el campo durante el turno el oponente y si esta carta está en ese cementerio podemos agregar esta carta a la mano así es que muy pero muy curioso sea lo que ella y ésta pues van a ser haciéndose como un recovery y hacer cuerpos en campo muy interesante ahora tenemos a lo que es a silver of the white woods un monstruo de nivel 4 ataque 1500 defensa 200 explica este túnel y un monstruo de efecto dice que sólo podemos ocupar el primero es un defecto de sacar name una vez por turno el arte está muy bonito igual que las anteriores las diables están chiquitas en este caso dice cuando esa carta invoca de manera normal especial pues me agrega un white woods es pelo trump card desde nuestro dedo a nuestra mano va a ser muy interesante como lo dije no sabemos qué es lo que son las más y trampas white woods y si son bastante ponentes pues interesante aunque tengo entendido que igual las sin food spoils de por si ya son fuertes cuando están en cementerio así que suele deber de dicen sin sacar desde nuestro cementerio efecto rápido como seleccionó un white wood sin promoción que nosotros controlemos nuestro cementerio retornamos a ese ese monstruo y si lo hacemos invocamos de manera especial esta carta pero sus efectos están negados ahorita literalmente acaba de pasar una turbulencia pero está muy interesante primero porque hace búsqueda y segundo pues porque no puede ayudar a ingenierando campo pero esa pieza de como muy interesante así que es de ver no sé bueno vamos a ver los monstruos y los las más y trampas y están buenas pues que no quita que puede ser un buen contendiente luego tenemos a risia of the white woods un monstruo luz nivel 4 ataque 800 defensa 1600 después caster túnel lo mismo tú puedes sólo puede ocupar el primer segundo y tercer efecto esta carta ninguna vez por turno en este caso se mostró tiene tres efectos vamos a ver tal si nosotros controlamos un monstruo white woods podemos buscar esta carta de manera especial desde nuestra y tiene su segundo efecto que dices tú puedes enviar una carta magia o trampa desde nuestra mano campo al cementerio y robamos la carta y él por último si esta carta está en nuestro cementerio efecto rápido podemos seleccionar un white woods sin promoción que nosotros controlemos hoy nuestro cementerio lo regresamos a nuestra deck y se lo hacemos invocamos de manera especial esta carta pero negamos los efectos de esta carta ahorita estoy viendo de que es muy pero muy interesante la forma de que se ponen los cuerpos para ir haciendo pues obviamente sus sincronías así es que es bastante interesante y la idea de por sí que ellas vayan a estar haciendo que estos caigan y que también consecutivamente ellos mismos se vean invocando siento que está muy interesante luego vamos ahorita con lo que el primer monstruo sincrono silbera witch wolf of the white woods monstruo luz nivel 6 ataque 1600 1900 perdón y defensa 2400 monstruo spellcaster synchro tuner con obviamente con su efecto en este caso pide un monstruo tuner y uno más monstruo que no sean tuner sin sacar de invocar de manera especial de you can change al facebook podemos cambiar todos los monstruos boca arriba que es en el campo a posición de boca abajo en posición de defensa un poco muy muy fuerte la verdad así es que puede ser muy curioso dice su segundo efecto ilusión monstruo de ilusión y spell cancer synchro que nosotros controlemos ganan 500 de ataque al show of the attack y y cuando ellos atacan a un monstruo en posición de defensa infligen el doble de piercing battle damage al oponente muy interesante para ser atacado muy pero muy interesante es de ver bueno es que se está es que se está chido está chido de cierto punto prácticamente como un over raptor así es que luego tenemos el otro sínchro que en este caso también un nivel 6 se llama resliga wicked of the white woods monstruo luz nivel 6 ataque 200 2000 perdón defensa 1500 ahorita están ofreciendo de la papada un monstruo spellcaster 5 túnel efecto primero dice pide un túnel y uno más monstruos que no sean túnel es genérico muy interesante yo que tú sólo puedo ocupar el primer efecto de sacar de una y una vez por turno y ahora está si esta carta invoca de manera especial tú puedes enviar una magia o trampa desde tu mano o campo al cementerio y si lo agregamos y si lo hacemos agregamos lo que es un way buscar o un monstruo luz spellcaster desde nuestro dedo a nuestra mano está muy interesante porque un buscador y eso es un buscador que si está muy muy bueno y eso que hace que también sea la interacción de tirar una magia trampa desde mano o campo pues puede gatillar los demás efectos de ahí dice si un monstruo ilusión o un monstruo de ilusión y monstruos spellcaster que están sincronía que nosotros controlemos ganan 500 de ataque y no pueden ser destruidos por 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 efectos de cartas de los paneles así es que una protección muy interesante está bien verdad contra fire y killer u otros arquetipos que se enfocan full destrucción verdad está muy interesante de que hagan un bufón de ataque a los ilusión y de paso este que haga penetraciones como que guau y este protección de destrucción también en este caso sería ver que ver 2500 más 2500 pero serían 3000 en el caso de que ese sería 2900 también vamos a ver el último monstruo creo que es el único monstruo y vamos con una magia y una trampa ahí está es como si un diabel fiendes of the white boots un monstruo luz nivel 8 ataque 2500 defensa 2000 ok hagamos el cálculo si aquellas dos estuvieron en campo y después vamos a esta serían 25 30 33 mil 500 o sea sirve en golpe más si pega en posición de defensa bueno luego un hobby raptor pero en este caso el daño de penetración el doble así que bueno vamos a ver el monstruo ilusión y yo porque me estás diciendo monstruo sincronía ilusión si tengo entendido de que no existe pues aquí está el monstruo ilusión lo cual está muy curioso y ahora está quiero ver ataque de 1500 defensa 2000 ilusión sin efecto un es genérico un túnel y uno más monstruo que nos atún youtube se preocupa el primer y segundo efecto sacar ninguna vez por turno de iris es esta carta invocada por sincronía usando un monstruo sincronía como material monstruo sincronía como material podemos seleccionar una magia o trampa en este cementerio y la agregamos a nuestra magia ojo está muy interesante o sea monstruo rebote sería muy curioso de regresar una monstruo rebote sería muy bien otra carta que también sea de utilidad de y dice su el segundo efecto when you open and activate a character cuando lo ponete activa el efecto o este es porque viene una negación como a ver cuando nuestro ponente tiene el efecto cuando nos supone perdón cuando nuestro ponente activa una carta o efecto efecto rápido tú puedes enviar una magia trampa desde tu mano o campo al cementerio invoca de manera especial un nivel 7 o menor túnel sincron monstruo desde tu estradec o cementerio o desde los desterrados ah bueno menos mal yo pensé que iba a ser un negador y si va a ser un negador yo no libre con dios nos guarda jaja pero una quiero ver como como especial un monstruo level 7 o menor túnel sin como ser de duda y puede ser curioso como una sincron y podemos hacer que creo que fórmula sincron no recuerdo qué es lo que hace pero bueno incluso ayudarnos a bajar una maronesa sencillamente así es que it's ok así que ahora vamos a verlas en este caso una magia en este caso es bueno algo que no me menciona que todos vienen infiniti for me leímos de white boots una magia normal y dice tú se lo preocupa el primer y segundo efecto esta carne una vez por turno el primero dice si tú controlas una solución o humo se explicaste tú puedes agregar un white boots monstruo desde tu teca tomar un rota también la verdad y dice si esta carta es enviada al cementerio para activar el efecto de un monstruo tú puedes tener esta carta ahí está ahí está ese auto recupera bueno digamos por un efecto donde cualquiera de las monitas descartamos y resolvemos el efecto efecto de la magia se acepta está bien porque prácticamente es como que se estuviera haciendo el coste de vienda gratis verdad así es que está potente por lo menos ahorita sí está bien y tenemos vigor o de white boots no a la magia normal también y dice esto sólo como el primero es un efecto de esta carta una vez por tú primero si nosotros controlamos un nivel 6 o mayor ilusión especificas espel caster monster selecciona una carta del oponente control y la destruimos así bien de gratis a ver si no y su segundo efecto es el mismo si esta carta es enviada al cementerio para tirar el efecto de un monstruo la ciudad sí la verdad que se está muy bien la verdad porque como lo dije anteriormente eso de que los mundos monstruitos las monstruitas nos estén tirando las magias se tengo otra vez como vamos a hacer las cosas bien de gratis también de ahí creo que está también una magia a presión a quick play dice whisper of the simple spot una magia quick de dice sólo puede ocupar el primero y el segundo efecto es card name una vez por turno seleccionamos ilusión o explica hacer que nosotros controlemos pero tú distancia pues vamos a bueno seleccionamos ilusión o explica hacer que nosotros controlemos regresamos ese monstruo regresamos regresamos esa carta boca arriba a la mano o extra de si lo hacemos invocamos de manera especial como solución explicarse desde nuestro cementerio o desterrados está muy interesante por si hemos perdido un recurso ya sea por destierro o que estén en cementerio y lo necesitamos o para iniciar como creo que está bien o sea está muy interesante porque incluso el recovery es muy interesante de ahí dice su segundo efecto bueno el mismo de la cartas en vía de cementerio para ti el efecto de modos scta así está bien sencillo bastante interesante ahora la última la trampa que bueno a todo esto ya lo hemos visto de que en ese caso son la diable estar y la vez del estar creo que se llama en chiquita pero la verdad que los artes muy a mí me han gozado ahora de dicen o esos de white boots una trampa normal dice que sólo podemos jugar primero es uno de efectos a carne y una vez por turno el primero dice invocamos de manera especial un white boots monster desde nuestro nuestra mano de si lo hacemos inmediatamente después de resolver ese efecto hacemos invocación sincronía en white boots monster y tengo entendido de que sería muy similar a la del revolt de los 3 brigadas más o menos así o sea que la activamos hacemos presa sumón de white boots de nuestra mano o deck y si lo hacemos hacemos sincronía en si hay obviamente a otro me imagino no creo que hay más sincronía a sincronía de dos de un white boots porque de paso no existe pero ajá lo mismo que tiene que ver otro cuerpo para recibir de hacer eso de ahí dice su segundo efecto que obviamente es el mismo si esta carta es enviada al cementerio por la teoría efecto monstruo tú quise ser 6 de 60 60 está muy interesante el arquetipo la verdad de que sí me ha gustado o sea los bosmosos no son así como que guau siento que se enfocan bastante en el oteca y la magia si son bueno esto es la vigor eso que puede destruir una una carta al oponente está bien y eso es de ver como posible como se ver desempeñando en el lado de o seger si llega a demostrar es un buen contendiente pues está muy bien aunque yo digo que es sí y no por ahí pero es de ver ya que pues igual quien lo quita de que quita de más soporte y obviamente se le ve las estrellas pero bueno sin nada más que decir yo sé que el centro gráfico de suscribirse denle y compartan y sin nada más que decir nos vemos en la siguiente hasta luego y